Saludos Atlantians y bienvenidos a otro video tutorial de Raids. Hace ya como 4 meses les subí un video tutorial del Raid 135 y prometí que subiría los otros Raids también. Cosa que no hice en todo este tiempo ya que me estuve preparando, subiendo poder y también estaba necesitando de un compañero para pasar los Raids. Y por muy increíble que parezca, es muy difícil en estos días conseguir a alguien dispuesto a hacer Raids contigo. Y no puedes tampoco preguntarle a cualquiera ya que requiere cierta preparación y también maña para lograrlos. Encima de todo esto está el detalle de los puntos que requiere. Cada Raid te cuesta 10 puntos de mazmorras la primera vez que los quieres pasar. Que se consiguen haciendo un Indie, 3 Quests Principales o Quests de Mercenario y 2 Combates de Liga Libre. Se pueden ver videos completos haciendo estos Raids, pero el nuevo formato que les quiero traer consiste en solo narrarles los puntos más importantes de estos. Explicar alguno que otro truco para pasarlo con mayor fluidez e intentar convencerlos por qué hacer Raids puede ser una buena rutina añadir en tu listado de cosas por hacer para obtener oro a nivel semanal. Sin más que decir, empecemos con el tutorial. Raids 145, Ciudad Olvidada Es un Raid simple en términos de mapeo y es el lugar principal donde se desarrolla el evento de reclutamiento del Automaton Gigas. El nivel mínimo para ingresar es de 145. Si llevas varias personas alrededor de 5 o 6, debería ser totalmente posible para personas con el nivel mínimo. Pero si se trata de hacerlo con el menor personal posible, con 2 es suficiente siempre que sean de nivel alto, arriba de 160 y con armaduras a más 7 o superior. También es importante la coordinación y saber las mecánicas del Raid, ya que la base está cerca de los portales de emboscada y si dejan que se acumulen los mobs, pueden destruirte la base. Por esto, el mínimo es de 2 personas, pero si quieres ir a lo seguro, conllevar 3 debería ser suficiente. Recomiendo altamente que lleves rollos de despertamiento, rollos de ataque y te pongas todos tus bonos posibles para incrementar tu rendimiento. Para el tema del reclutamiento del Gigas, es necesario que tengas a la mano 10 Oriharu Kong y 3 núcleos de Gigas para poder entregar tan pronto como sea posible. Primero, al empezar notarás que hay 4 portales, 2 abajo y 2 arriba, y una muralla con 1 millón de vida en cada lado. Si vas de a 3, lo ideal es que vaya 1 por cada 2 portales a sellarlos, ya que los mobs se invocarán constantemente, mientras que el tercero se queda atrás cuidando la base. Esta labor es tan importante como sellar los portales, ya que conforme cierres estos, aparecerán emboscadas en el costado de la entrada a la base, por lo que deberás estar listo para limpiar lo que aparezca. Si vas de a 2, solo uno va a cerrar portales por la misma razón que cité. Cuidar la base es lo primordial de las emboscadas que aparecerán. Una vez haya sellado al menos 3 portales, esta parte yo la aprovecho con mi compañero para mantener a los mobs en espera, mientras que entregamos cada uno por separado la misión. De esta forma, la podemos terminar más fácil sin tener que repetir dos veces el mismo raid. Cuando selle los 4 portales, destruye las paredes que rodea para abrir el interior, un espacio vacío, y en él aparecerá el boss final. Lo mismo aplica en este caso, mantener al portero cerca de la base mientras que el otro o los otros 2, si vas de a 3, derrotan al boss. En esencia, la meta es bajarle tanta vida como sea posible. El problemilla entra en que cada vez que bajas un poco de vida, se le teleporta a otra posición y aparecen emboscadas en frente tuyo, y los portales que sellaste se vuelven a abrir. No te concentres en ellos ya, solo debes bajarle la mayor cantidad de vida posible al boss, mientras mantienes a las hordas bajo control con rollos de ataque. Cuando se te acaben los usos de rollos, procura avisar antes de salir y vuelve a entrar tan rápido como sea posible para así resetear tu uso de rollos. Otro problema es el stun, algo bastante fatídico si lo dejas pasar, por lo que llevar rollos de despertamiento es indispensable. Y si piensas que usar a un tempo del instrumento puede ayudar, te informo que los mobs también dan silencio, por lo que hace las cosas un poquito más difícil. Así que sea la clase que seas, lleva rollos de despertamiento. Si tu y tu equipo logran mantenerse despiertos con rollos, mantienen las hordas bajo control y dañan al boss como sea posible, lograrás este raid sin mucho problema. Clases recomendadas, instrumento, bastón atlante, bastón descendiente, arco, sierra, y como protector de base, casi cualquier clase siempre que lleves rollos de ataque. Al final te darán 100 cajas para repartir. Segundo raid, 150, la venganza del emperador. De todos los que he hecho, aparte de 135, este es bastante fácil. Requiere el mínimo del nivel 150, aunque recomiendo el nivel 155 con armamento arriba de más 6. No tiene un quest de reclutamiento, salvo que una quest alterna por completar. Consiste en un campo de línea recta y deberás combatir a 3 bosses, cada uno con una habilidad considerablemente molesta. El primero de ellos usa espada de Valhalla, lo que significa que sí o sí necesitas un instrumento para removerle el maná, o llevar un main arco o celestial hunter para la guardia. También tiene una magia de daño grupal que puede ser un tanto molesta, por lo que es normal que para hacerlo mucho más simple, se vaya junto con un instrumento. Incluso he visto videos de instrumentos que lo hacen solo. El segundo de los bosses hace un daño de tipo rifle y es inmune a varios tipos de ataques, incluyendo bastón y creo que también a arco. Por suerte, instrumento lleva otro punto a favor ya que puede dañarle con sus ataques y removerle el maná para quitarle sus magias molestas. Si eres otra clase, recomiendo que solo lo ataques con magias, de esta forma ayudas a hacer daño y no estás ahí parado de webbomb esperando a que el instrumento haga el trabajo completo. Y por último, el tercer boss, que es Kau Kau, tiene las mismas magias que el primero, una magia grupal y también un stun al contacto con espada de Valhalla, por lo que recomiendo que también mantengas tu guardia. Ya cuando termines, tirará los dados y podrás completar el raid. Hacer este raid parece ser medio fome ya que no tiene nada especial, pero desde aquí en los dados o en la caja de premios que es el cofre de tesoro de la dinastía, puede caerte la espada de la dinastía o el escudo, que son bastante evaluados y son refinados a leyenda. Ideal para incrementar el maná de tu main, espada o mercenarios espada. Raid 155, Héroes Centauro Es el raid de reclutamiento para Chironia. A pesar de que su orbe está literalmente regalado desde los orbes de multi mercenarios 120, aún con todo esto vale la pena hacer el reclutamiento de esta curiosa mercenaria para venderla. Ya que da buena ganancia y juntar 5 de estos espejos pueden darte un orbe 140 con sus mejoras de cristales ya hechas, lo que lo hace muchísimo mejor que el orbe de 120. La pega de este raid consiste en que debes proteger a Chironia, que está atrapada en una emboscada contra múltiples enemigos. Tienes 4 portales alrededor de todo el raid, uno a la izquierda, otro a la derecha y dos arriba. La forma natural de hacer este raid es matando todos los mobs para luego mantenerte alerta por los portales que estarán invocando mobs sin parar, mientras unas hordas mayores irán apareciendo cada tanto. 5 en total y después el boss final. Requiere una buena cantidad de personas si quieres hacerlo sin mucho problema, pero existe... un truco. O al menos una forma de jugar con el sistema para que sea mucho más simple y con menos personas. Yo personalmente lo hago con otros dos y nos va bastante bien al nivel que estamos. El plan es que al inicio, cuando Chironia está siendo atacada por las hordas, uno de tu grupo debe acercarse a los mobs para que sea decarnada y atraiga a uno o dos mobs hacia uno de los portales, idealmente el de la izquierda o el de la derecha. De esta forma evitas que el mensaje cuando derrotas a todos los mobs se active, y entonces los portales empiecen a invocar mobs como perra. Viene muy bien si los otros miembros del grupo logran que Chironia se mueva del centro hacia uno de los portales al atraer a otros mobs. De esta forma, te aseguras de que no siga al que está siendo decarnada. También para evitar el stun procura llevar rollos de despertamiento. Una vez esto está en orden, lo que sigue es bajarle la vida a los portales. Para sellarlos, debes bajarle hasta al menos 560.000 de vida como mínimo, y puedes hacerlo ya sea atacando rápido con una clase con buen daño, como sierra o arco, o puedes hacer el truquito de portales para agilizar el proceso. Una vez baje la vida de los cuatro portales, lo único que queda será matar al mob que usaron como carnada y moverse hacia donde está Chironia. Al pasar unos turnos, aparecerá la primera horda. Evita que estos dañen a Chironia, especialmente estos mobs de acá, ya que pegan fuerte y pueden hacer testung. Bastón Atlante en este raid es toda una diosa. Con campo eléctrico y tierra en llamas, por lo cual recomiendo que, si eres bastón Atlante, este es tu raid ideal. Una vez elimines a la horda de este portal, muévete hacia el centro con tu grupo y eliminen a los mobs que vendrán desde el frente y desde el otro portal. Una vez los maten, regresen hacia Chironia. La segunda ola aparecerá y este será el primer minibus. El mismo proceso, maten los que aparecen primero en frente, en el portal donde está Chironia, y luego defienden por el centro y por último regresen otra vez hacia ella. Tercera ola. Tercera ola, el mismo proceso. Cuarta ola, aparecerá el segundo minibus. Repite el mismo proceso. Matas a los primeros que salen y matas a los que van hacia el centro. Notarás que en esta horda hay muchos mobs, por lo que mantener la calma y coordinación ayudará a hacerlo con más facilidad. Quinta ola. El mismo proceso. Matas lo que salga y defiende en el centro. Cuando termines todas las hordas, aparecerá el bostronco del árbol negro Garca, que es quien sabe cómo coños camina, y con este pavo hay que ser de cuidado. Obligatorio, sí o sí, necesitas equipo muy bien mejorado, vitalidad alta y buena defensa mágica. ¿Qué logras usando equipos de 165 o de 155? Lo más recomendable a estas alturas sería que uses equipo más 6 con Star Stones, 5 de Gold Run, en las armaduras para amplificar tu defensa mágica. Sea la clase que seas, si usas equipo más 6 con estas piedras, podrás resistir su mecánica principal, que explicaré más tarde. Si llevas arcos, tú y tus amigos le bajarán fácilmente, pero llegado a cierto porcentaje de vida, el bost realizará una magia grupal automática, imposible de evadir e imposible de cubrir. No importa que tengas guardia, te va a caer por huevos. Por esto, necesitas la defensa mágica y vitalidad necesarios para tanquearlo. Si no puedes hacerlo, tú y tu grupo morirán y perderán el raid. Lo peor es que entre más le bajes la vida, más fuerte será la magia, y si piensas en llevar un instrumento para absorberle el maná, esto solo servirá para su magia regular. La magia automática no puede ser removida ya que no consume maná. La clave sería mantener el daño del boss, pero siempre tener vida full en cada ocasión que harás magia automática. Cuando logres derrotarlo, pasarás el raid y te darán 100 cajas a repartir. Por último, raid 155, Defensa del Imperio Dorado, es un raid simple. El raid consiste en el primer round contra el antagonista principal del juego, Riederan, y deberás derrotarlo en equipo. Lo bueno de este raid es que no da cajas, y en su lugar te da unos emblemas que puedes canjear por cosas relacionadas al astróloga, como sus libros, sus cristales de mejora, su orbe de invocación, y algunos ítems extra como el báculo dorado y las pociones de lágrima dorada, que curan 100.000 de vida. Para este raid sí lleva la mayor cantidad de personas posibles, pero para completarlo de manera eficiente y puedas tener más oportunidades de ganar algo desde los dados, se puede hacer con 3 a 5 personas. Muy recomendable que lleves un instrumento, ya que la magia de Riederan puede ser irritante, por lo que llevar equipo más 7 Crepúsculo o Twilight, para aquellos que no están acostumbrados, ayudarán bastante. La mecánica es que el boss está en el centro y hay 3 generadores en los costados, en la derecha, en la izquierda y arriba. La formación ideal es que 3 de los integrantes vayan a los generadores, mientras que los otros 2 estarían constantemente haciendo daño. Cuando le bajes a cierto porcentaje de vida, uno de los generadores se activará, inmediatamente detén todo daño y esperan a desactivar dicho generador. Para desactivarlo solo debes bajarle 50k de vida, o hasta que salga el anuncio de que el generador se ha detenido y deja de estar alumbrado. Si deja que pasen 3 o 4 turnos, el generador se activa y estos pueden tener diferentes efectos. Uno de estos curan al boss, el otro prende en llamas todo el escenario, mientras que el otro puede bajarte más del 60% de tu HP instantáneamente. Por lo que recomiendo enfocar la coordinación en desactivar los portales al momento que se activen. Sigan este patrón durante todo el ROM para evitar contratiempos y podrán lograr el RAID sin problemas. Al terminar nos darán 5 emblemas que podemos coleccionar para obtener los suficientes y sacar los premios. Si tu y tu grupo son más viciosos, pueden usar sus puntos de mazmorra para hacer el RAID 2 o 3 veces a la semana, aunque costará más puntos. Y estos han sido casi todos los RAIDs. Aún faltan uno por explicar que es el jardín del canto de la vida, que es para 160. Sin embargo, aún me estoy preparando y haciéndome más fuerte para este RAID. Pronto les subiré el tutorial de este último. La verdad, a pesar de que a muchos lo vean aburrido, yo disfruto haciendo bastante RAID, por las estrategias que pueden sacar y también las recompensas. Que si amontonas cajas, puedes abrirlas y encontrar cosas interesantes y generar un oro decente. No se trata de que hagas esto tu fuente principal de oro, sino que lo añadas a tu fórmula. Especialmente el 135 y 145. Ambos relativamente sencillos si tienes una estrategia sólida y puedes hacer un oro decente vendiendo los jordes y las cajas de recompensa final. Al fin de cuentas, RAID es para quien le guste. Pero si se trata de una opción para sacar algo de ganancias, recomendaría hacer esto con tu grupo de amigos y pasar un rato chévere. Sin más que decir, espero que hayan disfrutado del video. Si tienes algún aporte para alguno de estos RAIDs, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Un saludo y nos vemos en la siguiente edición. Happy Gaming! Un saludo y nos vemos en la siguiente edición.